Más que nada los quiero invitar a un beneficio que se va a realizar este martes 8 de mayo Obviamente para una vieja chuche sumari Vamos a estar todos con la soberana obviamente en Club Bullesque este martes 8 de mayo Los dejo a todos cordialmente invitados y obviamente tenemos que ir porque va a ser un show a morir Con grandes transformistas, grandes invitados y obviamente nos vamos a pasar a morir Así que los dejo a todos invitados para este martes 8 de mayo en Club Bullesque Un beneficio para la vieja chuche sumari, la soberana Hola chicos quiero invitarlos para nuestra primera gala beneficio de nuestra soberana Este martes 8 en el Club Bullesque a partir de las 22 horas No falten, yo estaré ahí en algún momento cuando ustedes vayan y yo estaré, gracias Hola amigos de Farándula Yay, soy Franco Zambrano, Mr. Farándula Yay 2012 Y los quiero invitar para este martes 8 de mayo a partir de las 21 a 30 horas en Club Bullesque Que por supuesto porque vamos a estar viviendo nuestra primera gala, la primera gala de Farándula Yay Que será en beneficio de nuestro querido amigo en lo personal y querido por todos ustedes, la soberana Así que los invito chiquillos, los vamos a pasar increíbles Los invito a todos los que votaron por mí, los que votaron por Lalo, por Biancarlo, por la soberana Y todos los que nos han acompañado en todo este tiempo A que nos acompañen ese día, ya saben, martes 8 a partir de las 21 a 30 horas, los espero ¡Gracias! ¡Gracias!